En un acto que tuvo lugar en esta ciudad, el Winkul Hockey Club recibió un lote. Estuvimos allí. Quiero agradecer a Juan Carlos por habernos dado la oportunidad de escucharnos, por habernos dado lugar a nuestro auditorio y por estar hoy haciendo la firma de este primer contrato de comodato. El hockey existe en la localidad de Plaza Winkul desde hace muchos años y en lo personal lo vivo no solo como el deporte que elegí para hacer cuando era chica, sino como el deporte que marcó a mi familia. No a mi familia solamente más íntima de hijos y esposos, sino desde mis papás. Por eso es que me llegó a trabajar tanto y me llegó a acompañar a quienes han sido entrenadores de lo que veo hoy en Winkul Hockey Club. En un inicio fue mi hermana, la que por aquellos días empezó en el Club Silam y después fue mi esposo el que continuó trabajando como entrenador, hasta que llegó un momento que necesitábamos tener nuestro espacio propio, tener nuestro lugar, el lugar donde crecieron nuestros hijos y donde están creciendo los hijos de los papás que nos están acompañando y que están trabajando muy duro. También quiero agradecer a esta comisión de padres, quiero agradecer a Fernando porque un poco el año pasado nos intimó a Claudio y a mí a seguir cuando estábamos a punto de dar un paso al costado porque nuestros hijos ya estaban grandes. También le quiero agradecer a su señora Paola y a Gaby Vega porque en realidad ellos fueron los que en el mes de noviembre del 2014 nos dieron ese impulso. Y también hacerle un agradecimiento especial a Morena, que Morena Alizar Rondo es como mi otra hija, es mi hija postiza, es mi hija de hockey y es quien hoy nos sigue acompañando en esto que es el deporte. Y sobre todo agradecerle a todos los chicos que saben entender y amar al hockey como su deporte y a todos los papás que nos acompañan y que nos acompañan a nosotros. Así que estamos hoy empezando una etapa muy importante y una etapa de un arduo trabajo y más trabajo del que veníamos haciendo hasta ahora. Bienvenidos a todos al Winful Hockey Club. Y a prepararse porque a partir de ahora hay que remandarse y aparte de entrenar hay que trabajar duro, hay que llenarse de tierra, hay que regar árboles y hay que pegar bandillos. Muchas gracias. Gracias chicos y a los papás que nos están acompañando por haber confiado en la Municipalidad de Plaza Winful por esto, por venir, acompañar, por el acompañamiento porque todo lo que uno trata de hacer es en beneficio principalmente de los chicos y de los jóvenes que es lo más importante que las familias de una comunidad es lo que quiere. A ustedes le preguntan a cualquier persona qué es lo más importante en su familia, en su vida, qué es lo que quieren y quieren la prosperidad de sus hijos. Seguramente le van a contestar ellos. Y bueno, dentro de esa prosperidad, por supuesto, está la salud, ante todo. La educación y después vienen cosas tan importantes para la formación de las personas como la cultura, el deporte, alguna actividad cultural y demás. Los que pudimos hacer deportes sabemos que además del divertimiento, del entretenimiento, de poder competir, hay algo que uno se da cuenta con los años, o sea, cuando ya no lo hace más, que es realmente lo más importante que forja el espíritu, forja el compañerismo, el sacrificio, porque estos chicos, los jóvenes, tener que ir a entrenar cuando hace frío, cuando hay viento, cuando llueve, todas las inclemencias climáticas y optan por ir a correr, a llenarse de tierra, a jugar y a cansarse, en vez de llevar una vida más plácida, más cómoda, que estar mirando televisión o en la computadora, todos los elementos que la tecnología hoy nos brinda. Y eso forja el espíritu, forja a personas que saben lo que es el sacrificio, van a saber qué es sentarse y estar largas horas estudiando, tener una conducta. Así que yo estoy seguro que cualquiera de estos chicos y chicas que practican el deporte, que hoy participan en el Winkool Hockey Club o cualquier otra actividad, van a ser exitosos en la vida, porque saben lo que es la competencia, la colaboración con el prójimo y el sacrificio y la obligación que trae esto. Así que, además de los beneficios al cuerpo, que es una actividad saludable, eso es lo que queremos. Por eso, desde el inicio de la gestión, estamos colaborando todo lo que podemos, principalmente en lo que es educación, capacitación, deporte y actividades culturales. Yo quiero agradecer a Julián, a Fernando y a los que hemos estado reunidos, en haber confiado en nosotros y, bueno, por ahora al principio les damos el comodato, un pedazo de terreno. El domingo en la mañana fui por ahí a mirarlo y a medir, me parece que es muy grande. Me parece que es muy grande. Así que, y después nos vamos a ayudar en todas las gestiones que podamos hacer, como hicimos con otros clubes. Ya hoy tenemos un club de Raii y Dinos, que se está terminando sus primeros y muy importantes avances en infraestructura, así que esperamos poder colaborar con ustedes, porque es importante, es importante para estos chicos y para los jóvenes, que repito, lo mejor que tenemos en la comunidad, en la sociedad. Con chicos sanos, educados, capacitados y con ganas de prosperar y progresar, es que vamos a construir una sociedad mejor.